Después de cuatro meses, el Vestas Balomano Alarcos volverá este domingo a competir en una nueva temporada en la división de Honor Plata. Ya tiene el equipo entrenado por Jesús Herrero muchas ganas de empezar a hacerlo. El inicio liguero será muy exigente para la escuadra de Ciudad Real en una competición igual a la del año pasado, en la que se clasificarán a la segunda fase por el ascenso los cinco primeros de cada uno de los dos grupos de la primera, arrastrando los puntos conseguidos en sus enfrentamientos directos. Bueno, pues es el momento de plasmar en el inicio de la competición todo lo que hemos ido probando. El equipo está con muchas ganas, muy ilusionado por comenzar el reto de esta nueva aventura en esta temporada, que viniendo un poco de la temporada anterior vuelve a ser diferente, con un formato de competición donde nos empezamos a jugar cosas desde ya, es decir, los puntos que vamos a mirar luego en la clasificación en el mes de febrero y en el mes de marzo, pues empiezan a jugar desde el próximo domingo. Y bueno, pues esperando y deseosos de que inicie la competición, de que la competición nos ponga un poco en nuestro lugar, pues ver un poco cuál es el nivel real que tenemos, de estas buenas sensaciones que hemos tenido en pretemporada, pues que las podamos plasmar en la competición. Pues bueno, ahora las sensaciones que tengo yo creo que con otro mundo, con muchas ganas de que empiece la liga ya, que bueno, al final es para lo que estamos aquí, que los entrenamientos están muy bien, pero hay que ya meter un poquito de competición, de esa adrenalina y el mirar todos los días la clasificación, estar metido pleno en la competición, yo creo que si algo tengo que destacar es eso, las ganas y el ansia desde que empiece ya.